¡Hey! ¿Qué onda señores? Mi nombre es Eliud Durán y estos son los mejores deportistas mexicanos de todos los tiempos. Enumerar a los mejores deportistas del país es una tarea difícil, ardua y complicada. Mientras los vamos enlistando nos damos cuenta que necesitamos 2, 4 o quizá 348 espacios más para no dejar fuera a ninguno. Hugo Sánchez Márquez, el pentapichiche y figura del Real Madrid. Esto en la segunda mitad de los 80's, donde destacan sus 10 títulos obtenidos, desde botas de oro hasta pichichis por máximo goleador de la liga. Julio César Chávez González, debutó en el boxeo en diciembre de 1983, esto a los 21 años de edad y se retiró en diciembre del 2005, a los 43 años, con marca profesional de 107-62 y 86 knockouts. Lorena Ochoa Reyes, empezó a jugar golf cuando tenía 5 años y su carrera ha sido impecable. Tuvo más de 25 títulos internacionales de forma profesional. Ana Gabriela Guevara Espinosa, es la primera y única deportista que logró poner el nombre de México en las pistas de atletismo. Paralizó a todo un país y a los medios de comunicación, cada vez que se escuchaba el disparo de salida. Es considerada una de las mejores 10 velocistas del mundo y esto en la historia. Así que bueno, ya lo sabes, síguenos en Facebook diagonal Caja Yanga o en www.cajayanga.com y recuerda que Caja Yanga es tu ahorro seguro. Bye, bye.